Let's sing, have a... So here we go Rules, and... Oh, hey We go Tienes el privilegio De hacerme sonreír Y con tan solo un mensaje Cuando el amor es puro La distancia no es tan importante Y te confieso Que mis días son mejores por ti Que eres la mejor Y que no te cambio por nadie Que te amo Ay, tú me cambiaste la vida Que te amo Muero de amor Por ti, amiga Que te amo Yo sé pensarlo Sin esperarlo Llegaste a mi vida Fuiste sanando mi herida Oh, 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 oh Me regalaste un montón de estrellas Oh, 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 oh Y un toque de amor en cada una de ellas Oh, 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 oh Te convertiste en mi pensamiento diario Oh, 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 oh Llegaron las ganas de besar tus labios Es verdad Que ahora nos duele no poder besarnos Pero llegará el día Que por primera vez nos veamos Tienes la magia de saciar mis ganas Sin poderte tocar Puedes prender y apagar la llama Nada ha podido frenar este amor Que te amo Que te amo Ay, tú me cambiaste la vida Que te amo Muero de amor Por ti, amiga Que te amo Yo sé pensarlo Sin esperarlo Que te amo Llegaste a mi vida Fuiste sanando mi herida Aprieta Pacífico Ecuador y Colombia Limones Oh, 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 oh Te convertiste en mi pensamiento diario Oh, 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 oh Llegaron las ganas de besar tus labios Baby Nunca pensé enamorarte así Y en ti encontré como ser feliz Fuiste, eres y serás Mi más bonita casualidad Nunca pensé enamorarte así En ti encontré como ser feliz Tú, mi más bonita locura de amor Y enamoraste mi corazón Nunca pensé enamorarte así Y en ti encontré como ser feliz Eres ese motivo Que mantiene mi sueño vivo Nunca pensé enamorarme así Contigo soy feliz Te siento tan cerca Aunque estés lejos de mí Hielo de producer La sacamos pa' La sacamos La sensación baby Landa Dímelo que imo El patriarca Mami Sé que la distancia separa nuestros cuerpos Pero no nuestros corazones Te amo